Ya sabemos que cuando Tinelli se pone una pareja entre ceja y ceja, y si le rinde de destruir una pareja, ahí se queda hasta que se divorcia. ¿Puede destruir esta pareja? Como dice el Soka, lo vamos a ver. Es de público conocimiento que el titiritero de Bolívar se encuentra siempre a la pesca de nuevos personajes coloridos para sumar a su troupe de mediáticos danzarines. Y si encima en el camino puede sembrar algo de rendidora mugre escénica, el combo le cierra por todos lados. Todo indica que es exactamente lo que está sucediendo desde que en pleno desarrollo de su show detectó la presencia del enamorado de Hernán Piquín en el estudio, ya que no solo invitó al importado muchacho a sumarse al concurso, sino que aprovechó para agitar al bueno de Piquín en continuado. Luz, cámara, acción. Hoy se habla no de él, sino del novio. Todos me piden que el novio venga al certamen a bailar. ¿Quién, quién, quién? Fuerte aplauso, menú señor. Hola, Juanca, hola. Hernán Piquín. Escuchen, escuchen. ¿Su novio baila? Es bailador. Ah, ah, ah. Chibuli, chibuli, chibula. Ah. Es bailador de flamenco. Claro. Si le damos hip hop lo matamos. También lo hace. ¿Te quedó claro? ¿Qué pasó? Se está rearmando. Si le damos rock no hace el pibe rock. Dale, qué te joder. Yo me atrevo, ¿eh? Yo me atrevo. Yo te digo, Marce, que sí. ¡Olé! ¡Olé! Muere por la cámara, sí, su adicta. Algunos centímetros más tarde. Si se incorpora al certamen, usted va a estar hasta fin de año, hasta que lo eliminen. ¿Sí? Claro que sí. Yo creo que usted gana y Piquín le va a agarrar un problema de celos. Esa sonrisa que a usted lo enamoró va a quedar con una cara... Con vos internacionalizamos la cosa, olvidate. Escuchen y graben esto. Lo habían llamado para ser el zorro en Moscú. ¿Cómo? El musical El Zorro en Moscú. ¿Qué tiene que ver eso? ¿Cómo? ¿Qué tiene que ver eso? Está bien. Que te cuento que lo llamaron para ser musicales. Estamos hablando de que está viniendo acá y se lo llamaron para ser el zorro en... No, pero que lo habían llamado. ...en Ucrania, qué sé yo. Y a mí me llamaron para ser, qué sé yo... Está bien, no te digo más nada. Escubidú en, no sé, en Bolivia. No sé qué cosa. Es orgullo. Que te dejan los ojos blancos como el maestro Pó. Ya veo que él viene, gana. El año que viene defiende el título. Gana, gana, gana y... Si va a armar un kilómetro. ¿Quién se acuerda de Piquín? Segundo día. Confirmado ya como bailarín, Agustín. Seguido. El novio del señor Hernán Piquín, mirá. Para que vean que nos internacionalizamos para los que pedían bailarines internacionales. Sos tan chicanero, pero mal. Ya es el novio de Agustín, pues ya no es Agustín el novio de Hernán Piquín. Sos terrible, ¿eh? Debuta acá el novio de Hernán Piquín, que para mí Hernán Piquín no existe. No, no, en chiste, en chiste. Después se me dice que estoy enojado. Se enojó, loco. Pará. Con vos internacionalizamos la cosa, mirá. ¡Impacto! El novio de Piquín, furor, ¿eh? Gana, gana el bailar, gana la academia. ¿Puede decir que lo gana? Gana la academia y los otros, ¿sabes cómo se quedan todos los demás? ¿Viste que vienen peleándola desde el principio? Yo quería seguir. Eso no termina bien. Me encanta lo que me dice. No, no quiero ser malo. No, para nada. ¿Usted podría bailar un día? ¿Cómo no? ¿Usted podría bailar con las dos bailarinas que ayer no fueron elegidas? Claro. Por supuesto. ¿Usted sabe bailar con dos? Con tres, con cuatro. ¡Va que vuelto a la lección de infierno! Yo lo que quiero es verlo bailar a usted con las dos chicas de acá. Por favor. Por favor, le voy a pedir. Cuando quiera. ¡Opa! Vino por todo este muchacho, ¿eh? Vino por todo y quería ir con la pista. Yo hago nada, mi amor. Ante semejante panorama, estamos en condiciones de afirmar que no tenemos idea de si Piquín y su entusiasta festejante lograrán surfear las turbulencias ocasionadas por las picantes intervenciones desplegadas por Marcelo Hugo para regodeo de la amable teleplatea. Pero, eso sí, seguro que al gallego este le gusta más la cámara que el dulce de leche. ¿Cuánto falta para que veamos a Piquín? Es decir, pronunciar la frase, Marcelo, antes que nada es un amigo. Sí, lo viene llamando mi novio todos los días. Trincate a la mujer de conmigo. No hay que cambiarle la letra el día de mañana. La gente dice, pero te pega. Te pega como esos boxeadores que detectaron sangre en el arco superciliar y te van a tratar de lastimar ahí. Es así, Tinelli. Es un poquito el síndrome de Adrián Aguirre, casi te diría. ¿Vos decís? Sí, porque está feo lo que le dijo. Todo es feo. Todo es para descalificar. Ahí me pasa. Bueno, él tiene que enojar a los participantes. El novio de Piquín es una bomba, chicos. Es como el Mariano... Me gustó a mí. ¿Lo traés acá, Mariano Flash? Unto mi dente en una situación pasiva. Casi me como a Mariano Flash. Claro, pero... Este es, este es una bomba. Me hace acordar a Bruno Zucculini, el novio de Piquín. Tiren a grabar, visualicen porque se viene la venganza de Piquín en cualquier momento. Se viene la venganza de Piquín. ¿Ago sabe, Walter, eh? Trae para acá.